de la vida. Toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia por el placer de vivir. Bienvenidos. Difícilmente dedico todo un programa, un tema tan importante, tan interesante como el que tenemos el día de hoy. Están frente a mí dos madres de familia cuyos hijos tienen una condición más común de lo que creemos. Capaz de que alguien, probablemente alguien de tu familia lo tiene y ni cuenta te has dado. Y te lo digo porque las cifras son tremendas. Ellas me dicen fuera del aire que uno de cada sesenta y ocho niños en los Estados Unidos tiene alguna variedad, una variedad de autismo, dentro de ellas el síndrome de Asperger. En México no hay cifras claras, pero dicen que una de cada ciento quince niños. Nada más date una idea que en una escuela puede haber quinientos, seiscientos, setecientos niños. ¿Cuántos te gusta que pueden tener síndrome de Asperger? Y los maestros no se han dado cuenta. O los compañeros lo etiquetan como niño raro o una niña rara. O la mamá dice pues no, pues es una niña muy poco sociable, pero pues así es ella, es su personalidad. Y probablemente estaría mejor tu hija, mejor tu sobrino, mejor tu hermana, mejor ese familiar o hijo de la comadre, si alguien le dijera que tiene síndrome de Asperger y podría tomar ciertas terapias que les ayuda a socializar más, a sentirse más aceptados, a mejorar mucho su condición. Por favor, escucha de principio a fin la plática que tengo con dos mujeres que están frente a mí en este momento, que es Lucy Ortega y Maribel Ramos. Lucy, mamá de una de una princesita llamada Samantha, que tiene cinco años. Lucy es maestra de inglés, vivió mucho tiempo en Canadá y allá se dio cuenta cuando su niña tenía poco tiempo de nacida, que había algo raro en su hija, una condición extraña. Llegó a mi querido Monterrey y acá le diagnostican que su hija tiene síndrome de Asperger. Maribel Ramos, mamá de Gabo, de nueve años de edad y también con niño con Asperger, te van a contar cómo se dieron cuenta que lo tenían. Mira, te prometo que conforme las estés escuchando, te vas a acordar de alguien que probablemente lo tiene, niño o adulto. Hay personalidades, figuras públicas que tienen Asperger. Yo les voy a preguntar si ellas saben quién, porque yo investigamos, la producción y un servidor investigamos y nos dimos cuenta que hay figuras públicas que pues que tienen ciertos rasgos. Se cuenta, se dice que Bill Gates tiene ciertos rasgos de Asperger. No lo tiene, ni lo ha publicado, ni lo dice diagnosticado, ni se dice diagnosticado como tal, pero quienes han convivido mucho con él, que saben del síndrome de Asperger, que es una variedad del autismo, dicen que lo tiene, pero mira, triunfado. No porque tenga este síndrome significa fracaso en su vida o fracaso en profesional, al contrario, te vas a sorprender cómo pueden brillar en tantos ámbitos laborales una persona con síndrome de Asperger. Por favor, quédate con nosotros, dedico este programa íntegramente a esta situación. Escúchalo, te lo recomiendo, te vas a sorprender con las historias que vas a escuchar después de esta pausa, aquí en El Placer de Vivir. Recuerda que no es lo que te pasa lo que te afecta, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Continúa escuchando Por el Placer de Vivir, con el doctor César Lozano. Nunca olvidaré a una madre de familia que estuvo conmigo en esta misma cabina. Eran dos madres de familia, una mamita con un niño con síndrome de Down y otra mamita con una variedad de autismo, que es el síndrome de Asperger. Y la mamá con síndrome de Down dijo textualmente, hace dos años fue esto, es que a mí me duele que la gente se le quede viendo tanto a mi hijo cuando es un niño tan noble, tan bueno. Y la otra mamá sonríe y dice, bendito Dios que a tu hijo se le nota algo, porque al mío no se le nota nada. Y también me lo discriminan muy feo, se le quedan viendo muy feo cuando tiene alguna manifestación de Asperger. Doy la bienvenida a este programa a dos mamás. Lucy Ortega, maestra de inglés, mamá de Samantha de cinco años de edad que tiene síndrome de Asperger. Doy la bienvenida a Maribel Ramos. Se ha puesto a investigar esta condición, porque no es enfermedad. Mamá de Gabo con síndrome de Asperger de nueve años de edad, Gabo. Primero platico con Lucy Ortega, bienvenida a maestra de inglés. Por cierto, muy buena maestra de inglés. No es que te esté promocionado, porque chamba tienes y mucha. Mamá de Samantha. Nace Samantha y para ti es una niña normal, sin ninguna condición y sigue siendo una niña normal, pero con una condición. ¿Cómo la detectaste? ¿Cómo de qué situación viste en el bebé? Escuchen mamitas preciosas, escuchen todos los que tengan sobrinos, nietos, escuchen esta historia. ¿Qué veías? Bueno, yo notaba desde que Samantha era una bebé, ella empezó aproximadamente a los ocho meses. Yo vivía en Canadá, entonces yo pensé que también era eso, ¿no? Estar lejos de tu país, no tener a tus abuelos, pues no tienes con quién, ¿sí? No tienes con quién, ah, no tienes con quién, este, cotejar historias o ver los comportamientos de tu niña, porque yo estaba sola. Pero a mí algo que me llamaba mucho la atención de Samantha es que tenía ocho meses y me hacía unos berrinches. Tremendo. Impresionantes. Tú decías, bueno, es normal, pues mi hija me salió berrinchuda. Como su mamá. Y tu mamá, tu mamá te haber dicho, tú eras igual, mi hijita. Así es. Y berrinches, pero grandes. Sí, o sea, era de que se levantaba en la madrugada, despertaba, llorando, y yo no sabía qué hacer, y ella se resguñaba, se jalaba el cabello, entonces yo empecé a buscar ayuda allá. La ayuda se tardó un poquito, y entonces yo vine a Monterrey, vi con un doctor, a los dos años y medio, el doctor me la prediagnosticó, y me dijo, tu niña es síndrome Asperger. Y fue como que todo dio sentido para mí. Fue como armar las piezas de un rompecabezas. Era decir, con razón, porque tú como mamá tienes que confiar en tu instinto, porque muchos te decían, no, no pasa nada, son fases. Samantha no hablaba, no hablaba nada. Cuando ya debería empezar a hacer ciertas palabras. Claro, y yo empezaba a ver todos los libros que decían, tu niña ya debe decir tantas palabras, tu niña ya debe comportarse así, y no, era una niña diferente, muy diferente. Y una cosa que tenía Samantha era que alineaba sus juguetes. No jugaba con ellos, los alineaba. Y otra eran los abanicos. Le estresaba si un abanico estaba prendido o estaba apagado. Yo decía, pero ¿por qué? O sea, yo no entendía, ¿no? Entonces cuando la llevo con el doctor y me dice, ¿sabes qué? Tu niña tiene un prediagnóstico de síndrome Asperger. Pues fue como que no me lo esperaba, ¿verdad? Un impacto. Fue muy impactante. Porque yo pensé que me iba a decir, no, no, no pasa nada al rato. Entonces yo tuve que hacer un cambio de vida. Yo me mudé de Canadá, me vine para Monterrey, porque quiero hacerlo mejor por mi niña. Y empecé a buscar ayuda, empecé a llevarla a terapias. Las terapias le han ayudado muchísimo. Samantha no hacía contacto visual, no te veía. Y ahora ella ya te ve, este, no habla como una niña de cinco años habla ahorita, pero ya habla muchísimo. Ella es una cotorrita, ya no lo paras con nada. Es una niña muy intensa en sus emociones. No las puede controlar. Te quiere y te quiere mucho. No te quiere y te lo demuestra. Ah, sí, claro. No le cae bien a alguien, se lo demuestra al cien por ciento. Sí, son las personas más auténticas. ¿Te has metido en problemas con eso? Sí, claro, claro, muchísimo. A ver, dime, a ver, dime alguna anécdota, porque yo veo que te ríes con esto y y por tomar el tema tan serio, cuando ya es una situación, una condición que estás viviendo con ella, no nos queda más que adaptarnos. Dime algo, alguna anécdota en la cual te has metido en problemas por esta situación. Pues Samantha es muy sensible al tacto, es muy sensible a sus emociones y de repente cuando alguien, ay, mira a tu tía, dale un besito y la tía, ay, qué hermosa, tan linda, y viene y le da un beso, Samantha sí. Se limpia el beso. Se limpia el beso, no se espera y le dice, yuuh. Y hasta le hace yuuh también. Sí, eso lo dice mucho, yuuh. O muy mal, mami, o de que, por ejemplo, me pasó una vez, es tan observadora, tan observadora, yo tengo un carácter fuerte, difícil, entonces a ella le han servido mucho sus técnicas y de repente llevo en el carro y usted sabe cómo es manejar aquí, ¿verdad? Entonces uno va. Aquí y en todas partes, amiga. Así es, el tráfico y una enojada, y yo, ah, y Samantha, ¿qué pasó, mami? Respira. O sea, son los ejercicios que ella le da, te los está compartiendo a ti. Ella me los comparte. Ella es una maestra para mí, es una maestra. Estás feliz. Sí, la adoro, es mi niña, es este. Pero tú hubieras deseado que no naciera con esa condición. No por mí, yo no, no es por mí, es por la sociedad, porque la, porque no están listos, porque no tienen empatía con ella. Rápidamente, dime por qué, porque voy a una pausa, ¿por qué dices que la sociedad no está preparada para eso? Pues porque no saben tratarla a veces los otros niños, porque la hacen menos, porque la ven diferente, porque tu niña habla así, porque tú no se comporta así. Tú tienes que estarle explicando a todas las mamás que tu hija tiene esa condición de Asperger. A veces sí lo hago. Y a veces no. Y a veces no lo hago, a veces no me importa, porque a veces estás cansada de dar explicaciones. Platicando con Lucy Ortega, maestra de inglés, mamá de Samantha, una preciosa niña de cinco años que tiene síndrome de Asperger y platico, ¿te quedas conmigo? Sí, claro. Porque aquí está también Maribel Ramos, mamá de Gabo, con síndrome de Asperger, con esta condición, no enfermedad. Así es, es una condición. Una variedad de autismo. Así es. De nueve años de edad, Gabo es más grandecito, quédate conmigo, ahorita volvemos. En esta vida, hashtag todo pasa. Siga escuchando por el placer de vivir con César Lozano. Acabas de sintonizar por el placer de vivir. Hoy estamos dedicando completamente el programa, íntegramente hablar de una situación, de una condición, que fíjate nada más del porcentaje que me dicen. Uno de cada sesenta y ocho niños en los Estados Unidos tiene síndrome o esta variedad, una variedad de autismo, incluyendo el síndrome de Asperger. Uno de cada sesenta y ocho. En una escuela, ¿cuántos caben? Para que haga usted un cálculo. En México no se tienen estadísticas claras, pero me dicen que más o menos uno de cada ciento quince. Y muchos de ellos no están diagnosticados. Son amigos tuyos, son hijos de tus amigos y no, y lo notas algo raro en él, pero no sabes qué es y hasta lo juzgan, lo criticas, hasta dices qué muchacho tan curiosito. A lo mejor tiene esta condición Asperger y no te has dado cuenta. Platico con la mamá de Gabo, Maribel Ramos, bienvenida. Gracias, doctor. A ver, ¿qué quieres decirme? ¿Qué le quieres decir a la gente? A las mamás. De mamá, a mamás o de mamá, a compañeros, a jóvenes, a otros padres de familia, ¿qué le quieres decir? De mamá, de una mamá a las mamás, a los maestros, a las escuelas, que así como usted lo dijo, es muy seguro que delante de nosotros haya más de una persona que tiene síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger es la parte más funcional del espectro autista, entonces muchas veces pasa desapercibido, sin embargo hay ciertas características que chocan con lo que normalmente es aceptado en sociedad y entonces eso hace que la persona que tiene la condición viva en un estrés constante, en una presión constante por necesitar encajar dentro de la sociedad, en necesitar que hacer lo mismo que hacen los demás niños en las escuelas y eso es muy duro para ellos porque nadie les ha dicho por qué son así o por qué tienen que encajar o por qué sus mamás dicen, es que por qué me lo tratas mal, por qué me lo, por qué me dices que no sabes y acá en casa platica muy bien y sabe muchas cosas. La verdad es que no es fácil diagnosticar el síndrome de Asperger, pero está ahí. A ver, vamos a ver, sé que hay muchas variedades. Sí. Sé que no podemos decir todos tienen esto. No. A ver, pero a ver, para mamitas súbale al volumen de su radio, tías, hermanas, hermanos, jóvenes, el conocimiento da seguridad. A ver, dentro de toda la investigación que has hecho, porque tú eres investigadora de este, de esta condición, dime lo más común en un niño con esta condición de Asperger o niña. Generalmente son niños hipersensibles, muestran una sensibilidad alta a los sonidos. Por ejemplo, desde muy chiquitos pueden salir huyendo cuando la mamá prende la licuadora, cuando se seca el cabello con la secadora de aire. Se tapa los oídos. Se tapa los oídos o sale huyendo. Entre más chiquitos, más se ven estas características, porque conforme van creciendo, pues aprenden un poco a autorregularse. Pero de bebés puede uno detectarlos en esas, esas son señales. Otra, otra señal es, no te mira directamente a los ojos. Es más, por ejemplo, en el caso de mi hijo, era un niño que, estando en la cuna, era muy pacífico. O sea, generalmente los niños están de un lado a otro en la cuna, se quieren brincar, quieren saltar. No, él, así, sentado en la cuna. Y tú decías, qué bendición. Todos me decían, qué lindo tu hijo, tan tranquilo. Bueno, desde ahí son ciertas características que pudieran ser alertas para poder intervenir tempranamente con el niño. Otra característica es, les molestan mucho las etiquetas o cierto, cierta textura en la ropa. Y entonces, miren. No seré yo, espérame, porque a mí. Bueno, muchos tenemos rasgos. Tenemos, ya, discúlpame. Muchos tenemos rasgos, claro. A mí me molestan mucho las corto. Y esas del cocodrilito y no te las aguanto. También, lastiman, claro. No te las aguanto, si no me pongo yo algo adentro del cocodrilito. O sea, pero de toda mi vida. A ver, síguele, amiga. Bueno, muchos tenemos, muchos tenemos rasgos, pero sí tenemos, para poder tener el diagnóstico hay que tener todos los rasgos de, o la mayoría de los rasgos que están dentro del espectro del síndrome. Una de las cuestiones que se identifican es la dificultad en la socialización. Esa es la dificultad mayor o es la parte que más afectada está en las personas. Dime un ejemplo, un ejemplo. Por ejemplo, un niño pequeño puede, dicen, es que un niño con síndrome de Asperger se puede comunicar mejor con los adultos. Claro, porque los adultos le platican y le hacen preguntas directas que él puede contestar con frases cortas. Y un niño no. Pero con un niño con sus iguales es más difícil porque no puede establecer la plática del mismo modo que los demás. Su dificultad está en la comunicación. Interesantísimo. Voy a tener que seguir con ustedes. Difícilmente dedico todo un programa a una situación, a una condición como es el síndrome de Asperger, pero las cifras son alarmantes. Así es. Te pregunto, para ir a una pausa comercial, ¿hay más síndrome de Asperger ahora que antes o es que no se diagnosticaba? Es que consideramos que como hay más información, no sabemos exactamente qué es lo que haya cambiado, pero como no, como ahora hay más información, puede ser que la gente se acerque más, detecte más pronto. Y anteriormente no. No, no, no. Ahora, ¿cómo detecto a un Asperger adulto? ¿Me lo puedes decir después de esa pausa? Sí, claro que sí. Porque a lo mejor usted tiene un hijo con síndrome de Asperger, un hermano tienes con síndrome de Asperger y no lo, no te has dado cuenta. Sí pasa, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Me lo dices después de esta pausa. Platicando con Maribel Ramos, mamá de Gabo, con síndrome de Asperger, nueve años de edad. Platicando con Lucy Ortega, mamá de Samantha, preciosa niña de cinco años. Los dos son niños bonitos que tú los ves y dices, bueno, son serios, bueno, no les gusta jugar con los demás, no, no, tienen una condición que se llama Asperger. Después de esta pausa, a lo mejor con esos adultos que lo tienen y ni cuenta nos hemos dado. Ahorita volvemos. No te compliques la existencia con personas tóxicas, no te enganches, supéralo y continúa escuchando. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. En un momento continuamos. Sigue en contacto directo con el doctor César Lozano. Twitter, arroba DRC César Lozano. Interesantísimo el tema del día de hoy. Estoy haciendo una especie de homenaje a todas las madres que atienden a sus hijos que tienen síndrome de Asperger. Una variedad de autismo, una variedad muy funcional, donde puedes desarrollarte, donde puedes titular, donde puedes ser papá, mamá y a lo mejor lo tienes y ni cuenta te has dado. Dentro de las personas del medio artístico famosos que podamos decir, mira, tenía síndrome de Asperger y ni sabían. Dime a alguien. Susan Boyd. Susan, la cantante esta de que sorprendió al mundo con su voz, que primero se empezaron a burlar de ella. Así es. Y que luego la transformaron y se puso guapísima la señora. Ella. Susan tiene. Ella, acaban de diagnosticar. Hacer que sea el micrófono. Apenas la diagnosticaron. No sabía. No, ella no sabía que tenía Asperger. De hecho, como decía Lucía, es una persona a la que consideraban una persona muy sangrona, muy que rechazaba a la gente. Ah, porque la felicitaban y decía. Sí, no, no. Vaya con su inglés británico. No. Pero no decían, gracias, gracias. No, no era efusiva. No, ella nada más volteaba y sonreía y a veces ni sonreía. Así es. Y decían, qué vieja tan sangrona. Sí, ya se le subió, decían, ya se le, ya se creía mucho, pero no era realmente que le causaba estrés. Todo eso le causaba mucho estrés. Otro. Dan Aykroyd, el de Casa Fantasmas. Él también. Y mi primer beso, ¿verdad? Sí. Salió mi primer beso. Tim Burton. Tim Burton, que es muy excéntrico él, muy así, sus películas tienen. Bueno, y no sabían que tenía Asperger, hasta después se dieron cuenta. A ver, ¿cómo podemos detectar a un adulto que probablemente ahorita puede ser tu hermano, puede ser tu hijo, ya grande, titulado, egresado de universidades de prestigio, pero que tiene Asperger? ¿Cómo lo detectas? Son personas que generalmente le podemos llamar. Está hablando Maribel Ramos. Así es. Le podemos, normalmente decimos, es que es muy antisocial, es que no le gusta estar en las reuniones sociales, es que no se acerca mucho a la gente, rechaza los abrazos. Es una persona que además generalmente te dice las cosas como son. No son personas que te van a adornar mucho las cosas para decírtelas. Generalmente van de frente, como son y honestamente te hablan. Ese tipo de personas, y que le cuesta además mucho trabajo, por ejemplo, tienen dificultades para mantenerse en un solo lugar de trabajo. Generalmente van de trabajo en trabajo, porque no se adaptan fácilmente a las reglas. Ellos son muy rutinarios y si ven algo que no está bien dentro de esa empresa, si algo no es honesto, si algo no es estable, ellos saltan. Y a veces los corren, pero precisamente porque es esa dificultad en la adaptación. Y hay empresas donde les encanta el chismorrajo y ellos no se prestan a eso. Exacto, pero por ejemplo, son muy buenos generalmente en cuestiones sistémicas. Para el pensamiento sistémico son buenísimos. Entonces ellos encajan muy bien en la computación, en el desarrollo de páginas web, en el desarrollo de programas. Se dice que Silicon Valley está lleno de gente con Asperger, porque son gente que está muy enfocada. Su cerebro trabaja mucho de forma sistémica. Se dice que en empresas tan interesantes, importantes como Google. Como Google, Microsoft. Como en Microsoft, como en YouTube. Hay gente que tiene Asperger, pero no diagnosticados. Muchos no están diagnosticados, pero si se hiciera un diagnóstico, es muy altamente probable que tengan el diagnóstico como positivo por las características de ellos. Interesantísimo lo que acabamos de escuchar para todo el público que quiera más información. A ver, ¿quién de las dos se presta ahorita? Porque a lo mejor hay alguna persona que está ahorita con cara de what? Sí. Diciendo, se me hace que tengo yo eso. O dos, mi hermano lo tiene, mi sobrino lo tiene, lo tiene mi mamá. O sea, puede haber gente así porque hay. Ahora. Me acordé de una persona, perdón que te interrumpa, que me dijo que su mamá encaja con todo lo que me estás diciendo. Y si mi mamá es bien rara, me mete en muchos problemas porque cuando no le gusta algo lo dice. Sí. Es muy poco prudente y me estoy acordando de él ahorita y de su mamá. A lo mejor tiene Asperger y ni siquiera se han dado cuenta. Ahora, hay un dato interesante. Es, en la mayoría de los casos son los hombres los que presentan el síndrome de Asperger. Se dice que por cada cuatro personas que tienen hombres que tienen síndrome de Asperger, hay una mujer. ¿Y te tocó a ti? No. A ti, con Samantha, con cinco añitos. Lo que pasa es que sabe qué pasa, que las niñas somos más observadoras. Aprendemos, o sea, checamos a las otras niñas y nos queremos comportar como las otras niñas y por eso pasan desapercibidas más fácilmente. Interesante. Pero tienes que estar muy atenta, ver las señales. Una característica que tiene Samantha es que habla tan fuerte, pero muy fuerte. Yo estoy en el piso de abajo y le escucho perfectamente lo que está haciendo arriba. Y cuando juega, no, 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 parece que está armando una obra de teatro. ¿Ella está en qué año? Ella está en segundo de kinder. ¿Y en qué año está Gabo? Ya va en tercero de primaria. Y está en una escuela regular. Es una escuela regular. No ha sido fácil encontrar una escuela que quiera hacer las adaptaciones. Exacto. Necesitamos, eso es lo que necesitamos de la sociedad, que haya más inclusión y que las escuelas sean capaces de adaptarse y hacer las adaptaciones curriculares para los niños. ¿Dónde las puede encontrar? ¿Quién quiere dar su Facebook? ¿Quién quiere dar correo electrónico? ¿Facebook o correo? No teléfono. En todos los lugares nos escucha por El Placer de Vivir. De cualquier lado las pueden contactar. Muy bien. ¿A en dónde? Estamos en Maribel Ramos Blog en Facebook. Maribel Ramos Blog, así búsquenla ahorita en Facebook. Díganla a la que la escucharon El Placer de Vivir y pregúntenle. Ella es investigadora, te va a decir, sí, sí tiene rasgos. No, eso no es para que no entres tampoco en pánico. Por favor, Maribel Ramos Blog. En Facebook y el mismo Maribel Ramos Blog, arroba Gmail por correo electrónico. Maribel Ramos Blog, arroba Gmail punto com o búscala en Facebook Maribel Ramos Blog. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo también tú, Lucy? Así es. Es que Maribel sabe muchísimo más que yo. Yo tengo menos experiencia, mi nena tiene cinco. Gracias por estar hoy en El Placer de Vivir. Gracias, doctor. De corazón, gracias. Gracias por abrirnos los ojos, por hacernos sensibles. ¿Cuántos niños habremos juzgado erróneamente en algún avión, en algún aeropuerto? Mira qué chiflado, mira qué huerca tan curiosa. ¿Cómo es posible que nos falte tanta sensibilidad? No sabemos, no nos damos cuenta que puede estar viviendo una batalla ella y su familia. Mejor conozcamos, porque el conocimiento da seguridad y nos da humildad. Gracias por estar aquí. Gracias, doctor. Una pausa. Muchas gracias. Una pausa, ahorita volvemos. Que todo fluya y que nada influya. Sigue escuchando al doctor César Lozano. Palabras de aliento con un experto. Doctor César Lozano. Interesantísima la información que acabamos de escuchar y le quiero recordar a mi gente en la República Mexicana que me presento próximamente en tu ciudad. Entra a cesarlozano.com y ahí vienen las fechas. Voy a estar en Guamuchil, Guasave, en Atlixco. Voy a estar en Milwaukee, Saltillo, Tepic y en el Centro California próximamente. Por favor, entre a cesarlozano.com. Ahí vienen las próximas presentaciones de un servidor. Vamos con el segmento de Almas Endejas. Por el placer de comer sanamente. Tú sabes que México es el primer lugar mundial en obesidad infantil y casi ya primer lugar de obesidad mundial. En general. Esto es algo alarmante. Alma, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Por el placer de vivir presenta Por el placer de comer sanamente con Almas Endejas. César, qué gusto saludarte y qué gusto estar con ustedes nuevamente aquí en Por el placer de comer sano. Desafortunadamente sabemos que nuestro país, bueno, tiene el primer lugar en sobrepeso y obesidad. Ahora, ¿hay diferencia entre el sobrepeso y obesidad? Sí. Ya hablamos de un sobrepeso puede ser cuando tú tienes 3, 4, 5 kilos, incluso hasta un 15 o 20% más de tu peso normal. Por ejemplo, si tú me ves 1, 50 y tú siempre has pesado 53, 54 kilos y ahorita pesas 60, tú ahorita tenías un sobrepeso. Ya te me vas arriba de los 60, 62, 64, 65. Ahí ya empezamos con la obesidad. Y la obesidad tiene grados, primer grado, segundo grado, tercer grado. Aquí lo importante es que cuando empiezas con el sobrepeso, ahí empezar a hacer algo para regresar al peso que tú siempre has tenido. Realmente, desafortunadamente, ya cuando empezamos a subir, ay, subí 2 kilos, bueno, no pasa nada. Subí 4, no pasa nada. No, sí va pasando. O sea, sí tienes que cuidar y decir, bueno, subí 2 kilos, bueno, me voy a detener un poquito con lo que estoy comiendo, ¿qué me está haciendo engordar? Voy a hacer un poquito más de ejercicio para volver a mi peso normal. ¿Por qué? Porque, pues, desafortunadamente, desde el sobrepeso se empiezan a asociar algunas enfermedades como la diabetes, algún problema del corazón, la hipertensión arterial, ciertos tipos de cáncer, también los problemas digestivos, gastritis, colitis, estreñimiento, etcétera. Entonces, el sobrepeso es principalmente causado porque nosotros comemos más de lo que el cuerpo está necesitando. También pudiera ser alguna cuestión genética, pero nosotros podemos detenerla si cuidamos lo que nosotros estamos consumiendo. También no hacer ejercicio. Si tú estás viendo que estás empezando a ir para arriba porque a lo mejor tu metabolismo está cambiando, que es muchas veces el caso de las mujeres, en etapa principalmente cuando están menstruando, tiendes a retener líquidos. Cuando empiezas la etapa de menopausia, también. Entonces, si tú empiezas a subir tantito, pon un alto, voltea, por favor, no digas, bueno, pues ya cambié de talla, no pasa nada. No, empieza a cuidarte para que te quede, ese sobrepeso pueda regresar a tu peso ideal y no se convierta en una obesidad que te ocasione otros problemas de salud. En verdad, hay que cuidar nuestra alimentación, hay que cuidar nuestro cuerpo, hay que cuidar nuestra vida, nada más porque nos queremos mucho. Cualquier duda que tengas a cendejas arroba cesarosano punto com o bien en mi Facebook Alma Cendejas, me mandas un inbox, con gusto te contesto. Nos escuchamos en la próxima, que estés muy bien. Gracias Alma Cendejas y gracias a ti que nos permites acompañarte todos los días en este horario. Tú y yo tenemos un encuentro, se llama Por el Placer de Vivir y aprovecho para agradecer a toda mi gente linda de la República Mexicana, en los Estados Unidos específicamente en el Valle de Texas, en El Paso, Texas, donde estamos a través de Hexa El Paso, o en Iglepas, que estamos a través de Hexa Piedras Negras. También a mi gente en Argentina, Estereo Rey Argentina, donde estamos en sintonía en Apóstoles y El Dorado. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones, recuerda el problema, claro que no es lo que te pasa. No, la bronca es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! Así como hoy, tú también puedes llenar tu vida de optimismo y energía. Escúchanos en la próxima emisión de Por el Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano, por el 97.3. ¡Gracias!